Este hecho de reunir a tan destacados liderazgos en este primer Congreso Regional para la Competitividad 2017 que organizamos ambos flaredos con el apoyo del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, académicos, funcionarios y empresarios, me parece un logro significativo. Los liderazgos que ustedes representan al interactuar con empresarios, inversionistas, emprendedores, académicos, investigadores, funcionarios de gobierno y estudiantes de los estados de Texas y de Tamaulipas nos permitirán intensificar la búsqueda de cómo lograr mejorar la competitividad en nuestra región y para nuestra economía. Estoy convencido de que la competitividad en un mundo global es lo que define la trayectoria de éxito o de fracaso de las economías.